Salam como tal Tiene en su suite, como ya lo comentamos, WebDriver WebDriver es un framework de automatización de pruebas Que nos ayuda a ejecutar todas nuestras pruebas dentro de diferentes navegadores Como lo podemos ver en la imagen Además de diferentes navegadores Es en diferentes plataformas Como lo puede ser Linux, Mac, Windows Y también podemos utilizar diferentes lenguajes de programación Esto hace que Selenium sea muy útil Y sea muy diversificado para poder implementarlo dentro de las pruebas Obviamente tiene restricciones Que se pueden ir quitando dependiendo de las habilidades del lenguaje de programación Por los nuevos frameworks y librerías que podemos implementar Al ser open source puede ser como una pieza de rompecabezas Sin embargo el core El poder emular las interacciones humanas Como poder dar click, escribir, ver texto Obtenerlo, navegar una página Es el core de Selenium WebDriver Y el que nos va a ayudar a nosotros a crear nuestras pruebas En la siguiente tabla Podemos ver diferentes jugadores que existen No son todos obviamente Pero si son aquellos que son importantes Algunos son de paga Y otros en este caso como lo de Selenium O Wattier no lo son Podemos incluso poder considerar herramientas como Cypress y Protractor Pero algunas de ellas como los Protractor WebDriver.io Tu core tiene que ver con la parte de WebDriver Entonces por eso podemos omitirlas Vamos a hablar de las herramientas como la Selenium TestComplete Ranorex Catalon Wattier Y esas herramientas están divididas Como podemos ver en la diapositiva En diferentes columnas Que una de ellas tiene que ver con el lenguaje que soporta Otra columna es las plataformas A las que podemos nosotros trabajar Como lo comentábamos También tenemos que nosotros identificar Cuál es la curva del aprendizaje Qué tan complicado es aprender la herramienta Las aplicaciones que podemos manejar Si son solamente Web Escritorio Móvil O las tres Y bueno Los lenguajes que nosotros podemos utilizar en cada una de ellas Entonces empezamos con lo que es Selenium Las plataformas que utiliza son Windows, Mac y Linux Como comentábamos Es multi-pletaforma Soporta diferentes lenguajes como los Java Python, C Sharp, Ruby Entre otros Esto hace que sea muy flexible Lamentablemente solo puede trabajar sobre aplicaciones Web Las habilidades que necesitas para poder desarrollar scripts Tienen que ser un nivel avanzado Para que éstas sean óptimas y eficientes La curva del aprendizaje Tiende a ser alta debido a que combinamos La parte de las habilidades de programación Junto con el lenguaje que estemos utilizando TestComplete Solamente trabaja en Windows Y tiene un número reducido de lenguajes de programación Trabaja con Visual Basic Javascript C++ C Sharp Incluso Delphi Una ventaja es que podemos utilizarla dentro de aplicaciones Web Escritorio Incluso móviles Las habilidades de programación pueden ser De básico a avanzado Ya que dependiendo de lo que utilicemos Ellos tienen un record on play Eso hace que sea muy básico Y muy fácil de entender Incluso su curva de aprendizaje es leve Debido a esta situación Solamente grabamos las acciones Pero si queremos ahondar O crear frameworks más complicados Podemos utilizar las ventajas De cada uno de los lenguajes que tenemos en la tabla Y eso hace que el nivel de codificación sea mayor Cuando hablamos de Catalon Studio Las plataformas en las que podemos trabajar Es Windows y Mac Los lenguajes que soporta Son realmente reducidos Porque soporta únicamente Java y Groovy Las aplicaciones que soporta Son únicamente web y móviles Al tener también una parte de record on play Puede ser una herramienta De aprendizaje y de codificación En este caso básico A elevado Dependiendo de la complejidad del framework Que queramos implementar Y la curva también puede ser leve UFT Se puede utilizar en plataformas Windows Y solo se utiliza Visual Basic Scripting Como lenguaje de scripting Para crear los test cases Una ventaja que tiene Es que con su IDE podemos crear O ejecutar test cases De tipo web, escritorio y móviles Al tener un record on play Una herramienta de record on play integrada Hace que su conocimiento En la parte de codificación Sea de básico avanzado Avanzado si quisiéramos utilizar Descripting Programming Y la curva de aprendizaje Puede llegar a ser moderada Watir Podemos ejecutarlo dentro de Windows y Mac El lenguaje que utiliza es Ruby Solamente es para aplicaciones web Y en el caso de su aprendizaje A la hora de codificación Resulta ser básico Ya que en sí Ruby es un lenguaje de programación Muy sencillo de utilizar e implementar Sin embargo su curva de aprendizaje Puede llegar a ser moderada Ya que tiene demasiadas funcionalidades Que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha Runorex Se puede ejecutar en plataformas Windows Utiliza lenguajes de programación Como lo puede ser Visualizing.net Iron Python Y C Sharp Una de las ventajas que tiene Es que podemos crear casos de prueba Solo aplicaciones web Escritorio Y móviles También tiene un mecanismo De record on play Lo que hace que sus habilidades De codificación Sea de básico avanzado Dependiendo de la complejidad Que queramos Pero su curva de aprendizaje Se considera moderada Ahora vamos a ver un poco De cómo es que Selenium Actúa a forma general Para interactuar con nuestras aplicaciones Abajo tenemos lo que llamamos Comandos LNS O que tiene que ver con la parte de Selenium Ya comentamos que son Javascript Java, C Sharp Entre otros Es lo que hace es que se comunica Con los navegadores O estos navegadores Son los que van a recibir O enviar indicaciones A nuestras aplicaciones Que en este caso son los Selenium Core Cuando enviamos nuestros códigos Nuestros scripts Al Selenium Core Que son los navegadores Van a ir Van a decirle al servidor Que en el que están trabajando Cuál es la acción Que se debe de realizar Si es enviar un formulario Si es recibir información De datos Si es extraer textos De textboxes Etcétera Este ciclo se continúa Ya que es la información Enviada desde nuestro script Hacia la aplicación Y regresando a la información Si es que todo se envió correctamente Esta información O esta arquitectura En general que tenemos Es como Selenium Se comunica de forma muy sencilla Y sin tantos intermediarios Dentro de la arquitectura De Selenium Tenemos cuatro jugadores importantes Vamos a ir revisando Cada uno de ellos De forma particular Ya que cada uno Es muy importante El primero es La WebDriver API Es lo que realmente Nosotros codificamos Dentro de nuestros IDs Y con el lenguaje De programación Que nosotros definamos Como podemos ver En el ejemplo Aquí estamos indicando Que vamos a identificar Un objeto Y que nosotros vamos Identificando Como un WebElement Una vez que tenemos Nuestro script El segundo paso Es la WebDriver SPI State Protocol Interface Esto quiere decir Que es una interfaz De protocolo Sin estado Que lo que hace Es que rompe Nuestro código Algo que él pueda entender El tercer paso Es el JSON Wire Protocol Este protocolo Es el de comunicación Que envía Lo que tiene la SPI Hacia nuestro WebDriver Server Que el WebDriver Server En sí Es el navegador En el que vamos A estar trabajando Anteriormente Tenía que definirse Como un conjunto Una organización Todos llamaban O hablaban Para ver cuál Era la forma En que iban a comunicar Los diferentes navegadores En la actualidad Selenium dejó eso de lado Y dejó esa carga A cada uno De los navegadores Y de las empresas Que los crean Como los Microsoft Apple Entre otros Esos son los encargados Que crean el driver Para comunicar Automáticamente Sobre las aplicaciones Web En las que estamos Nosotros trabajando En las que estamos Toda la 1 Para comunicar